Aquí Jesús, calando la vihuela de Cruzito, tres ceros. Cruzito. Mi amigo Israel, mis compadres. Me salió buen alumno. No, ya te quedaste abajo Israel, ya, que desgracia. No, como que no vaya a superar a un maestro, compadre. Pues entonces sí. Tengo algunos secretos por ahí que no se los he dado. Ah, para conquistar nena, no me hace falta. Échale, échale Jesús. Saludos para los amigos de YouTube. Saludos, saludos. ¿Qué te haces? Ah, muy bien, gracias. Las auténticas, ¿eh? Las auténticas. No se vean con imitaciones. Saludos.